Catedráticos y alumnos de las licenciaturas de Biología, Química, Física y Matemáticas mantienen cerrada la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, exigen entre otros puntos la restitución del Sistema Institucional de Control Escolar, Auditoría y la destitución del director de la Facultad de Ciencias, Raúl Contreras Merino. Sobre esta acción, Pedro Antonio Rosales Jailet, catedrático de Biología, indicó que no quieren afectar a los miles de estudiantes de la máxima casa de estudios, sin embargo, dijo, es la única forma de llamar la atención de las autoridades correspondientes. Estamos siendo afectados en cuanto a derechos, ellos sobre todo en cuanto a derechos académicos, en cuanto a derechos laborales, el director ha actuado con bastante autoritarismo, nepotismo, sobrepotencia, no ha respetado algunos acuerdos que se hizo, sigue manejando un discurso en el cual esto parece que es un pleito político-electoral. La realidad va más allá de eso, ¿no? Hemos recibido nosotros, en un momento dado, situaciones de acoso laboral, no se nos ha permitido trabajar adecuadamente y se nos ha impuesto personas. Y lo último, lo más reciente es que el director quiere salir del sistema institucional del control escolar, eso se llama CICE. Comentó que fue decisión de las y los alumnos tomar desde ayer y de manera pacífica la universidad y señaló que hoy, desde las seis y media de la mañana, fueron amenazados por presuntos porros organizados por el líder de una de las fracciones del Sindicato de Trabajadores y Administrativos de la Universidad de Oaxaca, Amilcar Taurino Sosa Velasco. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MBM Televisión, Liliana Velasco.